Aquí en Her Honda tenemos más de 600 carros nuevos y más de 200 carros usados. Civics desde 239 al mes, Accords desde 259 al mes, C-RVs desde 279 al mes, Pilots desde 369 al mes. Visítanos o llama al dealer para más detalles. Ven a visitarnos para tratarte con mi familia y en tu idioma. Si quieres hablar con Miguel, llama al 317-272-8853. Si quieres hablar con Milton, 317-272-8613. Estamos ubicados en el 8693 este de la carretera 36, en Avon, Indiana, 46123. Tenemos intereses tan bajos como el 0.9% de interés y te podemos ayudar con crédito, mal crédito o sin crédito. Visítanos y verás la diferencia. Somos tus amigos de Her Honda, tu condicionador de confianza. Visítanos y verás la diferencia.